Dios te bendiga. Esperando que tengan un excelente y bonito día todos ustedes. Mi nombre es Mauro Berastegui y mi familia y yo perseveramos en la iglesia de San Rafael Arcángel. Hoy en día fui invitado a contestar esta pregunta. ¿Cómo te ha ayudado a crecer en tu fe las relaciones con amigos que han caminado a tu lado en tu camino de fe? Bueno, yo doy gracias a la iglesia por darnos la oportunidad de reunirnos en sus diferentes grupos y ministerios. En donde yo y mi familia, mi esposa hemos caminado en fe, aprendiendo y meditando de la palabra de Dios con hombres y mujeres de fe. Compartiendo nuestra fe, ¿verdad? Nuestras experiencias de vida, nuestros acontecimientos personales, nuestro testimonio personal. En donde también compartimos los acontecimientos sociales y políticos. En donde damos nuestros puntos de vista y a su vez nosotros nos damos ánimo y apoyo o apoyo moral por todas las necesidades o sufrimientos que estemos pasando. Y sobre todo lo más importante es en donde nosotros aprendemos a orar los unos por los otros. En donde la principal herramienta para fortalecernos y crecer en fe es la oración. Y en donde nosotros podemos estar en un ambiente de amigos, de hermanos, de familia. En donde ya nos sentimos parte de cada uno por el hecho de estar compartiendo nuestras experiencias de vida. Y en donde compartimos nuestros sufrimientos, nuestras penas. En donde nos damos, por así que hay una relación más íntima. Y podemos nosotros ver que mediante la oración va creciendo nuestra fe, va creciendo nuestro ánimo para seguir adelante y no desfallecer, no caer. Ya que nos sentimos identificados por todos estos sufrimientos, verdad, o cosas que nos pasan. No es que sean nada más a uno, sino que nos pasa muchas veces a todos en diferentes formas. Pero mediante la oración vamos creciendo y vamos dándonos ánimo y fortaleciéndonos en nuestra, vamos fortaleciendo nuestra fe. Gracias a la iglesia San Rafael y gracias a todos esos hermanos, hombres y mujeres que nos brindan su apoyo en ese momento en el cual nos sentimos necesitados. Gracias y que tengan un buen día.